Y aquí está René Delgado. ¿Cómo estás, René? Es impactado, querido Pascal, saludando al auditorio, pero impactado por los sucesos al costado del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos. Así es. Fíjate, Pascal, que hace alrededor dos o tres semanas comentaba en la columna semanal cómo en aquellos países donde el electorado ha recorrido la baraja de la oferta de los partidos políticos, de pronto se están inclinando por elegir, caen en la tentación de elegir a personalidades famosas, populares o, diría, singulares o aparentemente independientes para, de esa manera, manifestar su molestia con los candidatos de los partidos políticos y pretender ensayar otra ruta eligiendo este tipo de personalidades. Eso, bueno, lo tenemos aquí al lado, es decir, en Estados Unidos la figura de Donald Trump bajo el amparo de los republicanos, pero no era un político con trayectoria, no era un político, diría, por naturaleza. Y, bueno, el caso también de Brasil, Bolsonaro, y podríamos mencionar en Centroamérica varios, en Europa, del lado oriental, también bastantes, y ponía yo como ejemplos... Ahí está el cómico en Ucrania. Ahí está el cómico en Ucrania. Sí. Y ponía en la escala bonsai, en el caso mexicano, dos ejemplos. Uno, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el otro, justamente, el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Es decir, que esa era la expresión del hartazgo en dos entidades que, en el caso de Nuevo León, había ya ensayado el PRI, había ya ensayado el PAN, y finalmente optó por un personaje como Jaime Rodríguez, que resultó más domesticado que Bronco, ¿no? Sí, y en el caso de Morelos ya habían pasado tres partidos políticos por la gubernatura. Y en el caso de Morelos, en efecto, ya habían ensayado PRI, ya habían ensayado PAN, ya habían ensayado PRD, y ahora, bajo el patrocinio del extinto Encuentro Social y de Morena, se inclinaron, cayeron en la tentación de elegir a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, ahí me parece que lo ocurrido el día de ayer es nada más que muestra del grado de descomposición política y social que arrastra a Morelos. Pero una descomposición, Pascal, con larga data. Esto es, esto arranca, o diría que se expresa, aunque no arranca, se expresa en el sexenio, nada más y nada menos, que de Carrillo Lea, Jorge Carrillo Lea, de hecho, sale por un choque que se da en el aniversario del natalicio de Zapata, el 10 de abril, cuando está por allá Ernesto Zedillo. Es una época en que Cuernavaca es más bien zona residencial del narcotráfico, se han disparado los secuestros, sale Jorge Carrillo Lea, y el clima de criminal prevalece tanto con los interinatos de Jorge Morelos Morales Abud y Jorge García Rubí, y se continúa en los gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Y sigue durante la gubernatura perredista de Graco Ramírez. Y alcanza, me parece, que su estado de mayor descomposición con este futbolista, Cuauhtémoc Blanco, diría, con el gobernador, pero es un estado donde el gobernador tiene un apoderado que es Juan Manuel Sanz, que de pronto pareciera ser, en efecto, el apoderado del gobernador. Y ha sido un grado de descomposición que una semana sí, y la siguiente también, nos enteramos de algún suceso sangriento, triste, grave, doloroso, ahí en el estado de Morelos, y frente al cual han transcurrido prácticamente un cuarto de siglo, porque estamos hablando de Carrillo Lea 94 a 2019, veinticinueve, veinticinco años, que ese estado no encuentra la ruta para salir de la violencia política, criminal y social. Es decir, el hecho de que en el colmo del cinismo el propio gobernador diga, presuma, sin ningún dato, pues que quizás le pagaron cinco mil pesos al sicario, verdaderamente es espeluznante, es decir, conocen ya las tarifas. Pues sí. Pero el problema no es sólo el índice de criminalidad que lastima a la gente, a los guayabos, como se les dice, a la gente de Morelos, sino que comienza a advertirse que se ha borrado la frontera entre crimen y política. Es decir, cuando vemos la cantidad de municipios, de alcaldes o de síndicos que han sido asesinados, bueno, hace apenas unos meses vimos a este activista que está en contra de la central. Sí, Samir. Samir. Y cada semana, y después acabas tú de recordar el caso de Cuautla, este es el caso de la joven asesinada en una discoteca, y pareciera ser que no ocurre nada. Pero el hecho cierto es que más allá de la ineptitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco o de su apoderado Juan Manuel Sanz, la responsabilidad cae sobre los partidos. Han de haber festejado, seguramente Encuentro Social y Morena, el haberse hecho de una figura que les iba a acarrear votos, pero no les iba a consolidar un gobierno. Y curiosamente, el delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Morelos es Erick Flores. El líder del partido. El líder del partido Encuentro Social, que junto con Morena amparó a Cuauhtémoc Blanco. En ese sentido, Pascal, verdaderamente que lo ocurrido ayer ya no, lamentablemente ya no causa lo que tú decías, el asombro necesario para reconocer que no puede seguir siendo la violencia, la forma de relacionarnos. Y el miedo, la precaución a tomar, simple y sencillamente, porque uno ya no sabe si en este juego de la ruleta rusa que es alguien en la calle en Morelos va uno a regresar. El audio que acabas de pasar hace unos minutos sobre la angustia del hijo que ha visto caer a su padre verdaderamente es espeluznante. Ojalá los partidos le respondieran a Cuernavaca, a Cuernavaca, a Morelos, porque le deben. Ahora, yo sé que la violencia está presente en muchos estados del país. Es más fácil contar los estados donde no está presente que donde sí está presente. Pero el día 1 de julio pasado, el día de las elecciones, hubo también buena cantidad de elecciones locales. Y una de las principales demandas de la ciudadanía fue mayor seguridad. Así es. Y estamos viendo que quienes tomaron posesión como gobernadores de una oferta que se presentó como el cambio verdadero, estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Tabasco, y estamos hablando de la Ciudad de México, en esos estados no hay ningún tipo de avance en contra de la inseguridad. No podemos atribuirles a ellos, ni a Cuauhtémoc Blanco siquiera, la situación que está viviendo su respectivo estado, porque viene de atrás. Pero tampoco vemos en estos cuatro gobernadores que acabo de mencionar, tres gobernadores y la jefa de gobierno, pues ningún plan concreto para hacerle frente a lo que está pasando. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay un ingrediente estructural y un ingrediente coyuntural. Pascal, es decir, el problema de la delincuencia data, como tú dices, de hace mucho tiempo. Así es. Pero al relevo de los poderes en los estados, el crimen ve la oportunidad, y es el momento donde cambian los mandos, donde ellos pueden conservar o expandir su territorio criminal, y creo que es ahí donde cobra fuerza. Pero uno ve Guanajuato, Guanajuato, que era un estado estable, seguro, y verdaderamente uno dice qué está pasando en el país. René Delgado, gracias. A ti. René Delgado, gracias. 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 Gracias.